Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video para Mar del Fútbol. En este caso, me imagino que uno de los más esperados por el hincha de Aldocibi, este Aldocibi de los Milagros, o Tiburón de los Milagros, puse yo en la crónica en su momento, en la tarde-noche de sábado, cuando volví del estadio José María Minela, de participar de la transmisión de Saque de Meta, como ya todos ustedes saben, y les colgué ahí en el Instagram de Mar del Fútbol lo que fue el análisis en caliente, por decirlo de alguna manera, de lo que fue el triunfo de Aldocibi con contundencia por 2-0 con los goles de Torres y de Colasso. Hubo que sufrir hasta último momento para el hincha de Aldocibi por cómo se dio el partido. El gol de Torres, la verdad, que cayó en un buen momento para que la gente viva la tarde con cierta tranquilidad. Tranquilidad que luego se iría en el segundo tiempo, ya cerrando el match, pero en el primer tiempo, a los 36 minutos del primer tiempo, un pase largo de Alanzosa, una corrida que parecía no terminar en nada de Torres, pero con todo su optimismo de goleador, fue a apurar la salida del arquero que cometió un error, Bustos en la salida, la rebotó entre Torres y su compañero de equipo, Torres la corrió a todos estos Bustos fuera del área, por eso Torres lo pudo ir a apurar sin que el arquero la tomara con las manos. Le cayó al goleador cordobés de Aldocibi, que con poco ángulo, la verdad, patea muy bien, se saca encima al arquero y a dos defensores y la deposita dentro del arco para el 1-0. Es un 1-0 que le daba tranquilidad a Aldocibi. No sé si decir que a esa altura lo merecía, tal vez sí, porque el partido estaba parejo y el que más lo intentaba era Aldocibi dentro de equipos que tenían ambos la obligación. Ya después con ese gol, obviamente Santemo empezó a venirse porque lo necesitaba y ahí fue donde aparecieron las intervenciones de Carranza, salvadoras, sobre todo dos de ellas. Creo que fueron las únicas dos que tuvo que realmente intervenir el arquero del conjunto del puerto y también jugó un poquito la suerte en un determinado momento del partido por dos cuestiones. Una, en uno de los últimos centros, que lo agarra mal parado de alguna manera y casi le pasa por encima de la cabeza. A la salida de un tiro de esquina, un cabezazo, anticipa el primer palo. Él estaba custodiando justamente esa zona y la pelota casi se le cuela por el ángulo del segundo palo. Era, si entraba, un cabezazo inatajable para el ex instituto. Pero tuvo esa cuota de suerte que hay que tener en determinado momento y la pelota se fue por arriba. Después, repito, dos o tres intervenciones de Carranza imperiales para este resultado de Aldocibi. Y también la cuota de suerte que hubo que tener ya con el partido 1-0 para Aldocibi a los pocos minutos, a los 38. Dos minutos después del gol de Aldocibi. Una pelota que cae sobre el área. Una mano extendida de Juan Sils. Le pega la pelota. La mano está desprendida del cuerpo a la altura de la cabeza. Yo la comparé con aquella mano de Adalberto Román en la promoción River del Grano. Bueno, ¿cómo vas a saltar la cabecilla con la mano ahí? Dijo algún pana de River muy conocido. Bueno, lo mismo habrán pensado de Sils los hinchas de Aldocibi y los de Santelmo que saltaron del banco como locos. El árbitro Andrés Merlos consideró que esa jugada fue casual, no la consideró como penal. señaló como que vio la acción y no la juzgó como penal. Raro, la verdad. Hay que decirlo. Si bien a Aldocibi se le dio todo y creo que mereció en el trámite del partido ganarlo, también creo que correspondía sancionar la pena máxima en esa situación. Y después quizás Carranza la salvaba o no. Pero era lo que correspondía. No se cobró el penal. Y minutos más tarde, sobre el final del primer tiempo, a los 45, tiene a Aldocibi una pena máxima por una corrida de Torres nuevamente al espacio. Le gana la espalda a los defensores. Va mano a mano con el arquero Bustos, que se lo lleva puesto a Torres. Penal bien sancionado. Esta vez sí lo vio el árbitro Merlos. Y Torres quiso ir por su doblete, canjearlo por gol. Por lo que hubiese sido su décimo gol en el torneo. Pero el viento le jugó una mala pasada y le movió el balón del punto del penal en el momento justo en el que el goleador cordobés iba a impactar la pelota. Y eso llevó, obviamente, a que se le cambie el punto de mira. La pelota se le fue por arriba del travesaño. Si hubiese entrado, era gol, porque el arquero iba contra un palo y el penal de Torres iba al medio del arco. Pero esa movilidad que tuvo a último momento la pelota hizo que no la agarrara bien y se fuera por encima del travesaño. Quedó vivo Santelmo para la segunda etapa. Esto, como digo, fue literalmente en la última de la primera etapa. En el segundo tiempo Santelmo quedó con vida, pero a la vez tuvo que venir a buscar porque no se le estaban dando los resultados ni de suyo propio, ni nada. Y así Aldo Sidi tuvo que esperar hasta el final. Y Liana hizo cambios como para parar al equipo de contra que esta vez le funcionó. Con jugadores rápidos por los costados, Aldo Sidi generó en velocidad, en contragolpes, situaciones como para poder liquidar antes el partido, pero no se le dio casi como obra del destino hasta el minuto 51 de 52 que había adicionado el árbitro en una corrida de Rochi y González. Una intercepción propia del 4 de Aldo Sidi y subió por todo el carril para encontrar con un centro a Colasso que había ingresado minutos antes en ese complemento para marcar el 2 a 0 y como obra del destino, como digo, en el mismo momento Tellez marcaba el 1 a 1 de Brown de Adrogué también en el último minuto de aquel partido ante Nueva Chicago para marcar el 1 a 1 Chicago que estaba ganando durante la mayor parte del encuentro y por eso las esperanzas de Aldo Sidi se desvanecían pero la hinchada del puerto que estaba escuchando obviamente el otro encuentro gritó prácticamente al unísono el segundo gol de Colasso y el empate en Mataderos que lo deposita de esta manera en una final o en la final por el primer ascenso ante San Martín de Tucumán donde la mala noticia de la jornada es que no podrá tener a uno de sus haces de espada Aldo Sidi habló de Alan Sosa que era el único jugador que llevaba cuatro amonestaciones en este último partido y recibió lamentablemente cortando un contragolpe que bien valió la pena el corte de la jugada hay que decirlo bueno quizás con el diario del lunes algún compañero retrocedía y de hecho estaban retrocediendo todos pero la jugada llevaba cierto peligro ese contragolpe Sosa derribó al rival y para asegurarse de que sus compañeros retrocedan de buena manera y se llevó el quinto caramelo de limón y se va a perder lo que va a ser la definición por el ascenso lamentablemente para el ex jugador de gimnasia entre comillas porque ahora ya sabe que en caso de ganar Aldo Sidi la final no va a poder jugar su último partido con la camiseta Aldo Sidi o lo habrá jugado contra Santelmo y deberá volver a gimnasia y a Grima La Plata a la espera de lo que será su futuro pero bueno no va a poder jugar esa final que por estas horas se está definiendo si es en Córdoba si es en Buenos Aires si es el sábado si es el domingo si es a las 4 de la tarde o a qué hora hay pedidos por doquier respecto a lo que sucederá con ese partido pero Aldo Sidi se metió en el partido decisivo contra todo pronóstico de esta gracias